El tribunal de Ponce halló causa para arresto contra Wilmer Antonio de Jesús Torres de 55 años por agresión sexual y maltrato de menores. Según las autoridades, el sujeto, quien es ex guardia de seguridad, cometió los abusos durante 3 años contra su hija de 16 años, a quien llevaba a motores para abusar de ella. Fue la menor quien divulgó el alegado patrón de abuso luego de que de Jesús Torres solicitara su custodia tras haberse separado de su pareja. Antonio de Jesús Torres enfrenta 6 cargos y será ingresado a prisión tras no prestar la fianza de 60 mil dólares. A la salida del tribunal, alguien golpeó al sujeto, al tiempo que la madre del adolescente le hacía reclamos por lo ocurrido. Un accidente de auto de carácter grave se reportó en la PR-670 en Manatí. De la investigación realizada por la policía, se desprende que mientras el conductor del vehículo Nissan color blanco, transitaba por el mencionado lugar, impactó con su parte delantera a la parte posterior del vehículo, Toyota Yaris color gris, conducido por Erika Torres Franco, quien resultó herida. El conductor del vehículo Nissan da un giro e impactando con su parte posterior a la parte posterior del auto Toyota Corolla color oro, el cual transitaba en dirección contraria, y era conducido por Selimar Melen de Ríos, quien quedó pillada y los pasajeros, quienes eran tres menores, resultaron heridos. Melen de Ríos fue transportada en ambulancia aérea al centro médico de Río Piedras, y los heridos fueron transportados a instituciones hospitalarias. El conductor del vehículo Nissan abandonó el vehículo en la escena y se marchó sin dejar dato alguno. En el vehículo Nissan se ocupó una pistola .40 color negra, cargada con nueve municiones y un cargador. La misma no está registrada. Un juez del tribunal de Aguadilla sentenció a nueve años de prisión al estadounidense Daunta Lechea Head, luego de ser imputado por profanación de cadáver, destrucción de evidencia y violación a la ley de armas por haber desmembrado a una mujer. El sujeto había renunciado en octubre a la vista preliminar tras llegar a un acuerdo con las partes. En mayo pasado, el sujeto desmembró el cadáver de Linda Ebner Pérez en el albergue Hogar Casa del Peregrino en Aguadilla. Las autoridades lograron recuperar los restos de la mujer, cuyo torso fue encontrado en una maleta en un complejo de apartamentos ubicado en la calle Mercedes Moreno. Más restos de la mujer fueron encontrados dentro de una bolsa en la calle Betáncer de Aguadilla cerca del correo. El sujeto fue capturado en agosto por el servicio de alguaciles de los Estados Unidos en Tennessee. Según se informó, desde junio se inició una persecución a nivel nacional. El hombre, cuya última residencia conocida era en Chicago, llevaba tres meses en la isla al momento del crimen reportado en mayo. Una querella de persona herida de bala se reportó cerca de residencial Catañito Garden en Carolina. Según se informó, los agentes fueron alertados de un hombre en el pavimento y cuando llegaron, encontraron que presentaba una herida de bala en el área de la cabeza. El perjudicado fue identificado como Billy Joe Santaella Vélez, de 32 años. El hombre fue atendido por paramédicos en el lugar y luego transportado al hospital Federico Trilla en condición de cuidado. El complejo correccional de Guayama 500 detectó unas laminillas dentro de dos paquetes de galletas que pertenecían a una visitante. La mujer, Yelit Sabonilla, aparece que en el expediente es la novia de un confinado. Según las redes sociales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Policía de Puerto Rico hará la prueba de campo para determinar qué tipo de sustancia se encontró y la posible erradicación de cargos. Las autoridades erradicaron cargos contra un sujeto identificado como Ismael Casablanca Villarrán, de 53 años y vecino de San Juan, por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores. Según la investigación de la policía, durante los meses de marzo a diciembre de 2021, el imputado cometió los delitos contra una menor de 15 años. La prueba se presentó ante la jueza del Tribunal de San Juan, la cual determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de 300 mil dólares al imputado. El hombre no prestó el dinero, por lo que fue ingresado a prisión. Un escalamiento fue reportado a eso de las 2 y 44 de la madrugada de hoy, en la iglesia Camino y Verdad Cúbica en la PR-686 en Vega Baja. Según alegó el creyente, alguien logró acceso por la parte posterior del edificio, ocasionándole daño a los aire acondicionados y una vez en el interior se apropió de 5 abanicos de pared, una puerta de aluminio, un cuadro y un sistema de alarmas. La propiedad fue valorada en 4 mil 525 dólares. Un hombre fue herido de bala a eso de las 12 y 1 de la madrugada de hoy, en hechos ocurridos en el barrio pugnado afuera en la PR-170 en Vega Baja. De acuerdo a la información, el perjudicado se encontraba estacionado en su vehículo Mitsubishi Lancer en el lugar antes mencionado, cuando un individuo le realizó varios disparos, lo que provocó una herida de bala en el hombro derecho. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria donde el médico de turno indicó que su condición es estable. Las autoridades investigan el hallazgo de un vehículo incendiado reportado a las 3 y 10 de la madrugada de hoy, donde una persona murió calcinada y su cuerpo fue encontrado en el interior de un vehículo en la carretera 1-91 del barrio Kubui en Nahuabo. Según la información preliminar, se recibió una información sobre un vehículo incendiado y al lugar se personaron los agentes. Posteriormente se encontró el cuerpo de una persona completamente calcinada en el interior del vehículo. Se desconoce marca y modelo. La persona no ha sido identificada hasta el momento. Las autoridades informaron sobre una aproposición ilegal en un vehículo en hechos ocurridos en la PR-695 en Dorado. De acuerdo al perjudicado, alguien le rompió el cristal de su vehículo Toyota, logró acceso al interior y se apropió de un sobre color blanco que se encontraba debajo del asiento del pasajero, el cual contenía 11.546 dólares en efectivo. El negociado de la policía de Puerto Rico informó un caso de secuestro ocurrido en el área de la carretera 686 cerca de un restaurante de pizza en Vegabaja. Según indica el informe preliminar de los hechos AESO de las 11.30 de la noche de ayer, un hombre alegó que cuatro individuos que portaban armas largas se subieron a su vehículo y lo agredieron, se apropiaron de documentos y le quitaron 190 dólares en efectivo que tenía. Posteriormente lo abandonaron con su vehículo en el pueblo de Todabaja donde se fueron a la huida. La policía informó sobre una apropiación ilegal en hechos reportados en la gasolinera Golf que ubica en la carretera 178 del pueblo de Arroyo. Según la información, el querellante alegó que dejó su cártera sobre el mostrador del lugar y alguien se apropió ilegalmente de la misma. En el interior de la cartera había 600 dólares. El fuselaje de un avión en un terreno de la carretera PR-107 en el barrio Borinquen de Aguadilla se quemó en la madrugada de hoy. El incendio se reportó a las 2.35 de la mañana y fue extinguido por bomberos de Aguadilla. Los daños son estimados en 3.000 dólares. Las autoridades investigan qué causó el siniestro. El avión era un lugar en el que locales y turistas solían fotografiarse.